Continuamos con más de noticias al punto a través de Luna TV, canal 53 y sus diferentes plataformas. Estudiantes que fueron afectados en La Vega ya fueron despachados del Morillo King. Ya fueron despachados casi todos los estudiantes ingresados ayer en el Hospital Morillo King de la Escuela Barranca. Aún se desconoce cuál fue la sustancia que provocó el incidente en dicho centro de educación. En el día de ayer en la emergencia de pediatría nosotros recibimos lo que fueron seis niños sobre el incidente producido en este liceo. De esos seis niños en la tarde se le dieron de altas a cinco niños de estos estables ya a su casa donde se dejó ingresado un paciente hasta el día de hoy para ver su evolución en vista de que presentó algunas sensaciones de ataques de ansiedad. ¿Se determinó qué sustancia fue la que le afectó? No, hasta el momento fue una intoxicación por inhalación del ceticida no específica. ¿Qué edad tenía un liceo? Oscilaba entre los 12, 13 y 14 años. Bueno, estos niños que a qué hora, luego que llegaron hasta aquí, a qué hora fueron despachados? En la tarde. Fueron despachados en la tarde cuando ya los pediatras asesoraron de que estaban estables, sin ninguna sintomatología presentada al momento de ingresar a nuestro centro. ¿Nada afectado por la ley de desayuno ni nada de eso? No, nada de eso. ¿En qué circunstancia llegan los niños aquí al hospital? Llegan con diferentes síntomas, ya como la náusea, vómito, cefalea, dolor torácico, sensación de ahogo, ataque de pánico. Esos fueron los síntomas presentados en los niños que nosotros recibimos. ¿Hubieron docentes o otro tipo de personal del centro afectado? A nosotros recibimos solamente los niños. Productores de arroz en Villarriba denuncian irregularidades en la entrega de ayudas. Productores de arroz del municipio Villarriba están denunciando que personas que no son agricultores ni poseen terrenos recibieron los beneficios destinados por el gobierno para aquellos cuyas siembras fueron afectadas por inundaciones y vientos el pasado mes de mayo, dejando fuera quienes sí poseen parcelas y tuvieron cuantiosas pérdidas económicas. Yo estuve inscrito y fui a Macorí. Una vez que hubo una inscripción, no salí. Ahora volvieron otra vez e inscribieron de nuevo, pero a nosotros no nos inscribieron. Los verdaderos que pedimos, que fue Chilo, fue Marisa Tavera, que quedan a la vera del caño, del caño azul. Y Rafael Hernández pidió como fuente de tareas. No perdí toda la parcela porque pedían como fuente de tareas, tú ves. Y todo el tiempo hemos sido marginados. Entonces, mientras tanto, ahora gente que no tenía ni tan siquiera parcela, cogieron un número de parcela y salieron agraciados de nuestro cuarto que llegaron en Madrid. Y nosotros nos estamos sintiendo muy mal con eso, porque nosotros somos verdaderos pérdidas desde aquel tiempo y ahora pérdidas, viejos líderes que hemos tenido la juventud siendo al verso a los otros gobiernos que han pasado. Y nosotros todo el tiempo luchando. Entonces, no nos podemos entrar. Ya que no hemos conseguido, porque también me inscribí en los envejecientes. Yo tengo 75 años, afanando para esa parcela. Y me inscribí en el plan ese de que de ayuda para los envejecientes y tampoco me ha salido. No sé por qué así, porque solo de medicamentos gasto entre yo y la mujer más de 10 mil pesos. Yo tengo que estar cada rato chequeándome, haciéndome electro, sufro gastar de tiroides. Ahora y viene tengo que irme a hacer un estudio de tiroides. Y la mujer mía también se maneja enferma. Y nosotros esperamos que si las cosas que da el gobierno son para los verdaderos que lo necesitan los parceleros, ¿dónde dejan los parceleros? ¿Qué llamados usted le hace a presentar a las autoridades centrales de agricultura? Bueno, de que actúen en esos casos y que vean a ver con esos técnicos que tienen, principalmente en Bajraquito, un apellido Mejía, que ese es el que está haciendo los toros ahí en los peinados. Que puso más de 10 parceleros, que no son parceleros, sino con números de parcelas. Te extraño, tú ves. O sea, que los recursos se reparten por las personas que no tienen tierra. Sí, que no tienen verdaderamente tierra. Parte de ellos. ¿Cuánto le tocaba a usted, según la entidad de tarea? No, eso estaban dando 1.500 pesos, según últimamente el día supe. ¿Y usted le tocaba? Por tarea eran unos 30.000 pesos los que me tocaban a mí, ahora. Pero una vez que perdí semillero, en la primera etapa, cuando hubo la creciente enorme, que perdí un semillero y cuando eso fue que yo fui a Macorí, que cuando eso daban los cuartos de la planta de arroz, yo tenía 17 quintales de semillero y se perdieron. Y no conseguí un quinta ni un peso con eso. Otro caso de violencia y es un seguridad que está denunciando que está siendo extorsionado a través de las redes sociales. ¿Qué fue lo que le pasó? Bueno, antes de ayer a las 6 de la mañana, cuando yo estaba en mi trabajo, una mujer por Facebook me escribió y me dijo, buenos días, hermano, ¿cómo está usted? Dios me le dé un maravilloso día, esperando que este día que Dios nos ha regalado sea de bendiciones. Y yo le puse a Macorí, entonces ella me dijo, deme el número de tu WhatsApp para que hablemos. Y yo le di el número. Eso fue a las 6 de la mañana. Bueno, y comenzó a llamarme inmediatamente, cuando le di el número me llamó, olvidé la llamada. Yo no entendí lo que me decía, porque al lado mío había un señor que estaba bajando y estaba hablando conmigo duro, y yo no oí lo que la mujer me dijo. Pues yo le dije, hagamos después que ya yo me voy para la casa, ya yo salí del trabajo y voy para la casa. Cuando llegué a la casa me puso, hola, buenos días, dime qué tú haces. Dios, no me moleste que voy para mi casa, voy a dormir. Me atosté, me levanté a las 10 de la mañana, volvió y me llamó. Pero yo no le puse la llamada porque me puse a hablar con unos amigos, unos muchachos. Sucede que eso fue antes de ayer. Ayer por la mañana, como yo no sabía, le dio, dime, te perdiste. No me contestó, pero a las 11 y pico de la mañana me pone un mensaje, que le deposite 150 mil pesos. Y si no, me va a acordar un video que yo hice llamando a su hija de 10 años para que me masturbara con ella, obligándola, que si no, yo la iba a mandar. Ok, pero usted no lo hizo. No, 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 incluso yo nunca he llamado a esa mujer, ni sé dónde vive, ni sé quién es, ni con muchachos he llamado, nunca es la vida. ¿Cuántas veces te ha llamado? Desde ayer ella me puso esos mensajes y mandó esta foto que supuestamente ahí está el video que lo habían colgado. Víctor me llamó anoche y me dijo que esos videos estaban en las redes sociales. Yo decidí que le iba a dar. ¿Qué tú le quieres decir a tus amigos y a tu familia con relación a este video? Que yo nunca he hablado con esa mujer, nunca he hablado con esa niña, ni mucho menos, absolutamente nada. ¿Cómo se hace llamar a esa mujer? Alta gracia de Jesús. Incluso, ella deja el número del teléfono supuestamente aquí para que la contacten a ella de que cuando den con el paradero. ¿Y la recomendación que tú le darías a la gente que acepta videollamada, invitación a Facebook? Bueno, que tengan cuidado porque yo lo hice inocentemente y yo no tengo ninguna malicia, lo hice inocentemente y miren lo que me está pasando. ¿En nombre suyo? Ignacio C. Y otro hombre denuncia que fue estafado también a través de las redes sociales. ¿Cómo te atrasa? Yo salía del trabajo de doblear, de armación de provisiones, ahí en cruce de Timigo, los cuales con los compañeros míos ya cerca de la noche de la noche y parece ya que me tenían ubicado. Cuando voy a la Joaquín Balaguer, que voy a dejar los compañeros míos en la entrada de Banega, detrás de la tabacalera, me interceptaron ahí dos maleantes armados los dos, el de atrás y el de adelante también, con pistola en manos y me interceptaron detrás del Liceo Miragor Hernández de la Joaquín Balaguer. Gracias a Dios me dejaron la vida por lo menos y me despojaron del motor, el consejero de 200 datos negros y la cartera y el teléfono se llevaron también. ¿Tú eres capitán de los bomberos de Millán González? ¿Qué tipo de teléfono que te llevaron? Un Tecno 20 por más. ¿Solamente te llevaron el teléfono y el motor? El teléfono, el motor y la cartera. ¿A qué hora fue? Con 26 mil pesos la cartera. ¿El valor de tu motocicleta? ¿Cuál es? 63 mil pesos. ¿Andaban encapuchados ellos? No, no, no andaban encapuchados. Yo, por lo menos, yo volteé la cara y yo no andaba encapuchado, no le reconocí bien el rostro, pero ellos así andaban con gorra y abrigo. ¿Muchachos jóvenes? Joven, sí, joven, se les veía, no estaban en la blana, se les veía. ¿Y tú andabas identificado a sí mismo? No, yo andaba, era con el poloché de la otra empresa, de Doble A, con el que es el monte. Yo trabajo en un almacén de producciones que tiene el monte en el cruce de Quimigo y llegué ahí porque me cayeron atrás parece. ¿Te dieron hoy detrás? No, gracias a Dios no me dieron. ¿Repéjame tu nombre? Ángela Gustín García Pérez. Cambiando de tema, la DNCD frustra envío de presunta cocaína a España impregnada en toallas. Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas y miembros del Ministerio Público impidieron el envío de cinco toallas empapadas de cocaína que serían llevadas a España a través de una compañía de envíos internacionales desde Santo Domingo. Los agentes por instrucciones del fiscal se trasladaron a los depósitos de una empresa en el Distrito Nacional donde inspeccionaron una caja en cuyo interior se ocuparon cinco toallas de distintos colores y tamaños empapadas de cocaína. La caja habría sido enviada por un individuo con supuesta dirección en el ensanche de la fe del Distrito Nacional y la recibiría una mujer con alegado domicilio en Madrid, España. Las autoridades han iniciado una investigación en relación al caso y tratan de establecer si los nombres y las direcciones corresponden con lo que establecido en el manifiesto. El Ministerio Público y la DNCD informaron que se mantienen alerta a esta nueva modalidad de narcotráfico internacional que tratan de burlar los controles de vigilancia en aeropuertos y puertos del país. Indicaron que se trata de empapar con cocaína en polvo prendas de vestir un novedoso método que ha obligado a las autoridades a redoblar los operativos de interdicción en los aeropuertos puertos y otros puntos del país. Pasamos a comerciales en breve más de Noticias al Punto. Noticias al Punto. Noticias al Punto.